Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock ¡Al Arqui! ¡Al Arqui, tir frente! ¡Todos contra el Arqui! ¡Descuando! ¡Ale, disculpa, espalde! ¡Póngase a respetar! ¡Disculpa, mensaje! ¡Al Arqui, tir frente! ¡De baile, te rega igual! ¡Me pongo penaltura! ¡La vento para mí! ¡Todo tuyo frío! ¡La vida es para mí! ¡Ya ves! ¡El vacío es! ¡Se pongo! ¡Dios ves! ¡El vacío es! ¡Se pongo! ¡No te escucho la guía! ¡Ya me la pasará! ¡Yo me sé, mamá! ¡Y me la pasará! ¡No te escucho la guía! ¡Cerme la guía! ¡No te preguntan! ¡No te escucho la guía! ¡La guía! ¡No te escucho la guía! ¡No te escucho la guía! ¡Gracias! 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 ¡Voy me ser bombada! ¡Que te da, oh cabrón! ¡Que te toca a ser maldito! 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 ¡No me voy a trabajar! ¡Todo todo el cerebro! ¡Será como sea guirar! ¡Ya ves! ¡Es fácil, eh! ¡Es no! ¡Ya ves! ¡Que te toque a ser maldito! ¡Que te toque a ser maldito! ¡Que te toque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!